...ustedes en el proceso, porque entiendo que ha habido también un incremento en este fenómeno del desplazamiento interno. ¿Qué papel va a jugar la Procuraduría General? La Procuraduría ha estado atendiendo el fenómeno, decía, desde ya hace algún tiempo. Sí, con liderazgo, decía usted. Lo hacemos de manera coordinada con otras instituciones que lo atienden. Nosotros no tenemos la capacidad per se de venir a darles atención para un momento determinado, generarles un resguardo o para ayudarles económicamente mientras se logra las instituciones del Estado verificar la situación y garantizarles algún régimen de protección si fuera necesario o cualquier otro tipo de gestión, ¿verdad?, de reubicación de las familias. Entonces, ante esas condiciones, lo que se ha venido construyendo desde la sede de la Procuraduría es generar los contactos para que las instancias que conocen el tema puedan venir a atenderlo de manera inmediata. Ayudamos en la situación de crisis en la que llegan, ¿verdad?, verificamos el acompañamiento hacia esas instancias y propiciamos que haya una ayuda económica o social en favor de las personas o los grupos familiares que llegan a requerir los servicios a través de esta unidad. Vamos a seguir hablando de los componentes de esta ley orgánica, esta nueva ley orgánica que ha presentado la Procuradora General ante la Asamblea Legislativa. Aquí nos está escribiendo Alfonso Portillo y dice que él sabe que hubo, pues, un recorte en el presupuesto de la Procuraduría General. ¿Qué área va a afectar esa disminución? Ya hablaremos de ello. Alfonso, gracias por estar pendiente de la poderosa YSKL y de nuestra conversación con la Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Redelo. Gracias a quienes se conectan a través de nuestra transmisión en el Facebook Live, también tenemos esta plataforma para que usted esté debidamente informado. No nos cambie, regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad, busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. De la mañana con 28 minutos en la poderosa radio cadena YSKL 728. Estamos en transmisión Facebook Live también de nuestra conversación esta mañana en punto de vista con la Procuradora General Miriam Gerardine Aldana Redelo, nuestra invitada de hoy. Nos quedábamos analizando estas áreas prioritarias que, como dice usted, están incluidas en el proyecto que ha sido llevado para la nueva ley orgánica. Además de esta Procuraduría Adjunta de Mediación, ¿qué otras áreas se están fortaleciendo, Procuraduría? Niñez, familia, estamos esperando especializarlos en el nivel de atención de requerimientos para fijación de cuotas alimenticias, para el establecimiento de otra serie de pretensiones nuestras. En el intervalo hablábamos un poco de la necesidad de venir a garantizar el derecho a la identidad y a la identificación de personas. Nosotros comenzamos analizando el fenómeno desde la niñez escolarizada. Cuando veíamos o analizábamos el número de niños y niñas, estudiantes, que no tenían sus asientos de nacimiento, comenzamos a identificar que este es un problema generacional. No tiene su asiento de nacimiento porque no lo tiene su madre y probablemente porque no lo tiene el abuelo o la abuela de ella. Entonces, hemos ya elaborado un anteproyecto que pretende venir a garantizar los derechos de identidad y de identificación de absolutamente todas las personas. Y mire ahora cómo a raíz de la pandemia justamente hemos visto que esta necesidad es muchísimo más apremiante, porque tendrá que venir, todo lo que hemos visto es autorizaciones para salir de casa durante el resguardo domiciliar por DUI, el otorgamiento de canastas familiares por DUI, ahora viene un proceso de apoyo económico mediante créditos probablemente flexibles o la ayuda económica a través del DUI. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un grupo poblacional que está siendo invisibilizado ante esas circunstancias, entonces hay que ayudarle. Entonces, eso se ayudará a través de las áreas de familia. Si llegaran, la Asamblea Legislativa aprobará este decreto transitorio para el asiento de nacimientos para garantizar el derecho a la identidad y la identificación. Este ya fue presentado a la Asamblea, ¿lo ven con carácter transitorio, Procuradora? Es transitorio, fue remitido a la presidencia de la Asamblea, vamos a volver a presentarlo. Estamos haciendo los contactos necesarios para propiciar las iniciativas de ley y que pueda ser llevado también al seno de la comisión correspondiente para analizarlo. Entonces, nuestra atención fuerte están enfocadas en áreas de familia, en áreas de niñez, además de absolutamente todas las áreas de las cuales hemos hablado por el fuente componente de las necesidades que tiene este grupo. Hablaba usted de nuevos requerimientos o de revisar requerimientos para la cuota alimenticia. ¿Han considerado que todavía hacen falta o cómo estamos con esto de los requerimientos? En el tema de cuota alimenticia debemos de tener claro que hay dos formas de poder fijar cuota alimenticia. Una, que es en sede administrativa dentro de la Procuraduría General de la República. Estamos procurando que todos nuestros procedimientos sean adecuados a la LPA y a la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas de manera tal que estamos revisando para que se pida lo estrictamente necesario. Además, garantizar el ejercicio progresivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. De tal suerte que ellos, como titulares de derechos, podrían ir a pedir la imposición de una cuota alimenticia como parte de sus derechos. Entonces, por ello hablo de que estamos fortaleciendo tanto las unidades de niñez como de familia para generar la disminución de todos los requisitos que no sean indispensables y propiciar que en ese esquema de sujetos de derechos también ellos puedan requerirlo. Y la otra es por la vía judicial. Si no llegamos a un acuerdo en sede administrativa, entonces corresponde ir ya a sede judicial. Y en sede judicial ejercemos la representación para propiciar la asignación del valor equivalente a la cuota alimenticia. Y hablemos de esto de la cuota alimenticia, procuradora, ¿cómo están los registros? ¿Se cumplió en la pandemia? Porque la pandemia nos vino a cambiar a veces condición de empleo de quienes aportan. Pero, ¿qué nos dice usted sobre el trabajo en cuanto a la recepción y al pago de las cuotas para la alimentación de los niños a través de la PGR? Esa fue un área de alta preocupación institucional, porque todos los procesos estaban enfocados a un pago en físico. El obligado al pago de alimentos iba a una institución bancaria, efectuaba el pago, le entregaban su comprobante. Presencial, sí. Y luego de eso, él llevaba su comprobante, digo él porque el mayor porcentaje son padres, él llevaba su comprobante a las procuradurías auxiliares, a donde hacíamos el proceso de verificación y luego de remisión a las cuentas bancarias. Entonces, ante eso, el encierro domiciliario implicó el cambio. Entonces, lo que hicimos fue modificar absolutamente todos los manuales de atención, hicimos articulaciones con las instituciones financieras con las que trabajamos y comenzamos a generar pagos electrónicos mediante la remisión de las imágenes de los depósitos que hoy habían hecho. Si ellos venían a tener acceso a la eBanca, pues entonces hacían su pago electrónico, nos mandan la captura a pantalla a un correo que corresponde a la totalidad de los pagadores de las procuradurías en sus 17 agencias auxiliares, en todas. Así estamos trabajando, gracias a ese esfuerzo y el alto compromiso del personal de la unidad de control de fondos de terceros, hemos logrado venir a pagar a la fecha, solo en el periodo del 14 de marzo al 28 de septiembre de este año, para ponerlo como referente, 12 millones 895 mil 786 dólares con 79 centavos de la misma moneda. Claro, esto, si lo comparamos con un periodo similar del año anterior, ha disminuido un millón de dólares. Un millón menos, ajá. Esto es una cifra importante, considerando el valor de la cuota alimenticia que se paga en El Salvador. Ahí hay miles de niños y niñas que probablemente no están recibiendo aún su cuota, pero hemos hecho todos estos esfuerzos para lo que llegue a la procuraduría pueda ser pagada. Ahora, si en algún momento se dejase de pagar la cuota, la persona que representa a los beneficiarios, a los dueños, a los titulares de este derecho, debe ser lo del conocimiento de la procuraduría para que propiciemos el llamamiento y corroboremos las condiciones de por qué nos está pagando y si hay posibilidad de que esto se reanude, pues que se reanude lo más pronto posible. Si hay necesidad de hacer una reconsideración por la disminución de sus ingresos, vemos en qué se desimpuso. Es posible hacer una reconsideración cuando es debidamente documentado. Claro, eso es importante. Por eso el llamado es primero a asumir la responsabilidad, a saber que nuestra niñez y adolescencia tienen necesidades que cubrir y que no se suspendan los pagos. Entonces, ese es el primer llamado, a que continúen asignándose tanto pagos en El Salvador como pagos en el extranjero, que también tenemos personas que nos pagan desde el extranjero y que siempre es la procuraduría la que viene e intermedia la entrega de esa cantidad dineraria. Entonces, ese es el primer llamado, a continuar haciéndolo, porque las necesidades siempre son permanentes y, por el contrario, aumentan en lugar de disminuir. Y lo otro es que se aboquen a la procuraduría a informarlos la situación. Y esta disminución de más de un millón de dólares, decía usted, en la recepción de CUOT, ¿han detectado a qué se debe? No logramos saberlo mientras las personas que reciben el dinero en representación de sus hijos no llegan y nos lo comentan. Entonces, mientras eso no ocurra, no podemos llamar a la persona obligada al pago y a que nos diga a qué se debe. Entonces, por ello, el llamamiento es a que se aboquen, a que expresen lo que está sucediendo para hacer el llamamiento y verificar las condiciones en las que se encuentran para la continuidad o el procedimiento que corresponde. Y, procuradora, dice usted, se avanza en este procedimiento que lo que llega a la procuraduría en concepto de CUOTA alimenticia pueda ser pagado. ¿Se está avanzando en esto? Sí, hay un alto esfuerzo. Las actividades de trabajo a distancia han sido básicamente su porcentaje más fuerte dentro de la unidad de control de fondos de terceros. Porque el personal que está sumamente comprometido, que es muy responsable en el tema, que comprende la importancia de su labor, fue la que con las adecuaciones que hicimos de nuestros manuales y las coordinaciones con las instituciones financieras, permitió que hicieran trabajo a distancia, desde donde se continuó haciendo la recepción de los comprobantes de pago, la verificación del mismo y luego el depósito a las cuentas bancarias que corresponden. No hay mora en este aspecto o es mínima, procuradora. Sí, sí, siempre, siempre hay, porque a veces el proceso no se termina. Yo le explicaba que la modificación del proceso es que aquello que hacía antes en físico, ahora lo hace en la virtualidad. Entonces, eso implica hacer el pago, digitalizar la imagen del pago, enviarla a la cuenta de correo electrónico institucional para que nosotros podamos hacer lo que corresponde. Entonces, sí, el obligado al pago de alimentos solo hace el depósito, pero no envía dando la indicación de a quién corresponde, cuál es su número de expediente, entonces nosotros no podemos hacer esa verificación y el correspondiente pago. Entonces, aquí viene el otro llamado, ¿verdad? Si es pagador de una institución pública o de una instancia privada o si es una persona natural que está obligada al pago de alimentos, que termine el proceso. Que lo efectúe, que remita a los correos electrónicos que están todos en nuestras redes sociales, publicados en las cuentas de correo electrónico de cada uno de nuestros referentes de las procuradurías auxiliares. Envíelo con los datos que impliquen la persona beneficiada, el número de la cuenta y quién lo esté enviando, para que nosotros podamos terminar el proceso. De lo contrario, nos queda como un saldo acumulado, porque aunque esté el depósito, no sabemos a quién pagarse. Y actualmente, procuradora, ¿en la institución se trabaja con la normalidad de esta relativa en la que estamos o todavía se combina esto de semi-presencial? Durante todo este tiempo, nosotros hemos procurado cuidar de nuestro personal como de la persona usuaria, garantizando los distanciamientos sociales. Habíamos generado las condiciones para el trabajo a distancia. El decreto que entró en vigencia el 23 de septiembre y que tiene vigencia hasta el 23 de octubre, nos indica que debemos garantizar que las personas que se encuentran con algún factor de riesgo de las establecidas en el decreto, no regresen a trabajar. Estamos siendo respetuosos de esa condición y estamos dejando a que las unidades correspondientes verifiquen, les informen y podamos tener la retroalimentación de esta condición. También estamos señalando que si por alguna razón los lugares a donde prestamos el servicio, porque las casas donde están las procuradurías auxiliares son casas de habitación, no son locales propios, son casas de familia. Todas son rentadas, todas son rentadas, que se han ido adecuando a oficinas. Entonces, si por alguna razón la naturaleza del trabajo lo permite, las condiciones de la infraestructura del lugar no lo facilitan y la articulación del trabajo a distancia logra que cumplamos con los objetivos institucionales, pues entonces cada jefatura de las procuradurías auxiliares hará su ponderación, mandará una justificación razonada a la Dirección de Talento Humano para garantizar que hacemos trabajo a distancia. Entonces con eso mantenemos la continuidad del servicio, pero además seguimos atendiendo que estamos diciendo ha habido una demanda creciente de los servicios requeridos a la procuraduría. Bueno, hablemos de adopciones, procuradora, hay una nueva ley, ¿verdad?, que se aplica y estaba también en proceso un reglamento para que regirá las adopciones internacionales. ¿Cómo es esto, procuradora? La Oficina para Adopciones es una oficina especializada dentro de la Procuraduría General de la República, que cuenta con una junta directiva que apoya las labores que se realizan. La Oficina para Adopciones está siendo fortalecida en este momento. Hay concursos públicos que saldrán de distintos miembros técnicos de este equipo, quienes son los especializados para poder hacer la verificación de las condiciones de la idoneidad de las personas que están solicitando su proceso de adopción. Esta oficina ha tenido dos procesos en consulta pública. El reglamento para organismos acreditados, que es justamente cuando la adopción es a nivel internacional, que es la última instancia para garantizar la restitución al derecho a contar con una familia, luego que hemos agotado las solicitudes nacionales. Y el segundo proceso que ha estado en consulta es el reglamento interno de la Oficina para Adopciones, justamente, ¿verdad? Para propiciar que ahora cumpla con todos estos requerimientos de las nuevas legislaciones de eliminación de barreras burocráticas y de facilitación de acceso. Hay un grupo de expedientes que están siendo depurados en la antigua Oficina para Adopciones, que nada más está verificando que al no haber niños o niñas que han tenido su calificación para que puedan venir a ser sujetos de la restitución de este derecho, pues entonces puede explicárselo a los solicitantes y abrir un nuevo expediente dentro de la Oficina para Adopciones. Y decía usted que las solicitudes para adopciones prioritariamente primero van a la parte nacional. Sí, sí, sí. ¿Se agota eso y después? Entonces, en su efecto, buscamos en solicitantes a nivel internacional. Internacional. Sí, porque recuerde que esto además, la adopción, es la última alternativa. Sí. Primero, siempre buscamos que sea su familia ampliada, si no es sus progenitores los que pueden dedicarse al cuido, a la protección y a la procura del desarrollo integral de las niñas y la adolescencia, vamos con su familia ampliada. Bueno, luego podemos buscar otras alternativas como el cuido personal por personas distintas a su núcleo familiar y si todas estas opciones no han podido venir a garantizar ese derecho a contar con una familia, entonces buscamos la adopción. Y en la adopción, primero la nacional y luego la internacional. Bueno, la internacional. Y cómo estamos con los números de solicitudes y de los plazos de resolución para restituir este derecho. Sí. Eso es variante, porque las condiciones pueden ser diversas. La calificación de la familia o el solicitante individual para venir a garantizar ese derecho puede estar, pero puede ser que no tengamos todavía niños o niñas que hayan sido ya calificados para ser sujetos a la adopción, porque estamos agotando todo este tema y porque en muchos casos hay que ejercer pérdida de autoridades parentales. Mientras no exista la pérdida de la autoridad parental, entonces significa que hay un lazo familiar que todavía persiste con su padre o con su madre. Y ese niño no es sujeto para... No podría serlo mientras no hayamos solucionado la situación jurídica del niño o la niña, para que luego ya cuando esté resuelta esa situación y además la familia o la persona declarada apta para venir a restituir el derecho, pues entonces se presenta judicialmente. Claro. Y ese es el proceso. Tengo, no sé si hay participación telefónica, William. Hola. Buenos días. En la número 3 estoy, William. Número 3. Adelante, por favor. No, creo que se cortó. Ahí está, vamos en la 3. Vamos a ver si retomamos la llamada. Ah, no, no, tengo aquí. Veamos en la 2, William. Hola. Estamos ahí en la 2. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. ¿Quieres hacer un comentario a la señora procuradora? Con mucho gusto. Ahí estamos bien. Ahora perdimos el sonido, William. En la 2 estoy. Bueno, buenos días. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero consultar. Hola. ¿Quiere consultar, dice? Sí, sí, cómo no. Quiero preguntarle cómo se puede obtener en físico. ¿Cómo puedo obtener en físico? Hola. Bueno, creo que no. Quiero preguntarle cómo se puede obtener en físico los comprobantes que se obtenían antes de la pandemia. ¿Cuáles comprobantes? Los comprobantes después de pago, después de pagar en el banco y la constancia que entregaban, la constancia que entregaba la procuraduría. ¿Usted quiere obtener eso en físico? Correcto. ¿Cómo se puede hacer? Porque se está pagando desde que comenzó la pandemia, se está pagando virtual. Sí. Sí. Con gusto. Si usted ha ido al banco o ha efectuado su pago por la vía electrónica, es el banco, si fue en físico, el que le dio el comprobante. Y si lo hizo a través de algún sistema electrónico, también a usted el banco le da la opción de imprimir el pago. Entonces, respecto de eso, bastará que donde usted lo haya hecho, en esa plataforma, le dé la opción de imprimir o si fue presencial, pues el banco le dio el comprobante. Porque eso es justamente lo que envía en el correo electrónico a los pagadores de la procuraduría auxiliar a donde usted tiene el expediente o donde la persona tiene el expediente. Ahora, para el tema de la solvencia, no hay ningún problema. Hay una cuenta de correo electrónico que está habilitada para cualquier petición, que es la de la secretaría.general.pgres.gov.sv. Si usted quiere una solvencia, que supongo que a eso se refiere con el comprobante de los pagos, usted puede solicitarla, se le prepara y se le citará. Por favor, indique su correo electrónico o un número telefónico a donde pueda hacerse contacto para que le digan cuándo usted puede llegar a traer su solvencia de pago. Creo haberla entendido y ese sería el procedimiento en los dos ámbitos que usted lo ha presentado. En la número tres tengo otra participación. Buenos días. Buenos días, sí. Adelante, por favor. Bueno, está bien. Le escuchamos. Adelante. Adelante, por favor, en la tres. ¿Está ahí, William? ¿Adelante? Pero no lo escuchamos, William. ¿Hola? Sí, le escucho. Bueno, adelante. Ahora sí, William, lo oímos. Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Nosotros, adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Señora procuradora. Buenos días. Sí, buenos días. Ahí es la señora procuradora. Le escuchamos. Adelante. Buenos días, la señora procuradora. Muy buenos días. Bueno, creo que estamos teniendo problemas. ¿Me escucha? Adelante. Seguimos. Buenos días, señora procuradora. Bueno, tengo tiempo de conocer la señora procuradora. Para mí es un honor. La conocí en San Vicente cuando era procuradora por la presencia de derechos humanos. Y bueno, en el 94. Es un gusto. Es un placer volver a saludarle. Sí. Sí, este... Dice que, bueno, en el 94, pues, iniciamos la Policía Nacional Civil. Soy oficial de policía. Y en algunas ocasiones, sí, que hemos tenido problemas con lo que son las censurías penales. Por favor, le dice y la procuradora le va a responder, porque estamos ya terminando nuestro programa. En alguna ocasión, en la unión, hace quizás unos cuatro años, nosotros tuvimos un cierto inconveniente con la procuradora que estaba de turno. Porque el imputado manifestó que tenía su abogado particular y nosotros, pues, le decíamos de que lo asistiera y no lo quería asistir porque el imputado decía que quería que nosotros fuéramos a tocar el despacho jurídico de un abogado particular. Entonces, no lo quería asistir. Entonces, la gracia dio al final, se dio, va. Y también, por otra parte, que después de las cinco de la tarde, nosotros a veces no tenemos que nos den asistencia legal. No sé qué la señora procuradora que nos pudiera decir. Sí. Con todo gusto. Es un placer. Gracias. En el tema de la defensa pública penal, por determinación del Código Procesal Penal, se privilegia la designación del abogado de confianza del imputado para que pueda tener su representación técnica y su representación material con la asesoría de la persona que él o ella ha buscado. Esa es la regla. Solo en defecto de la asignación de un defensor por parte del imputado, de acuerdo a su preferencia, es que aparece la Procuraduría General de la República asistiendo. La Procuraduría General de la República realmente cuenta con apenas alrededor de 260 defensores públicos para todo el país. Hacemos fuertes esfuerzos. La defensa pública penal es una unidad que no ha interrumpido ninguno de los días de atención desde el inicio de la pandemia. Ha estado realizando sus labores de manera presencial. No podemos venir a garantizar un trabajo a distancia para la asistencia técnica. Estamos procurando venir con la escasa actualización de nuestros equipos informáticos y con el apoyo de la cooperación externa, crear cabinas de atención virtual. Pero eso solo será para audiencias. Esa es parte de las modificaciones que estamos haciendo. Pero la representación en las sedes policiales o en las sedes judiciales la hace la Procuraduría Presencial. Ahora, es importante algo aprovechando su valioso aporte. Recuérdese que nosotros brindamos asistencia en las Procuradurías Auxiliares. Estamos haciendo todas las coordinaciones para que los jefes de las unidades policiales puedan llevarlo con el cuidado necesario. Porque hemos tenido algunos incidentes en que nos llevan a imputados o imputadas sin la protección de bioseguridad. Entonces, aprovecho su pregunta para hacer siempre una invitación. El señor director general de la policía elaboró un protocolo para el traslado de las personas privadas de libertad a que ese se cumpla siempre. El personal hace turnos. Hace turnos todos los días del año. Todos los días. En razón de la pandemia, para garantizar su seguridad en el desplazamiento, es que se redujo los tiempos de atención en físico en los locales. Pero vamos a volver paulatinamente a generar esas atenciones siempre desde las instalaciones de Procuraduría. Así que nosotros seguimos esperando el traslado de las personas privadas de libertad en las instalaciones de la Procuraduría Auxiliar con las medidas de bioseguridad necesarias para que sigamos asistiendo y nunca hemos incumplido el deber constitucional de su asistencia. Si hay que hacer coordinaciones con todo gusto, los procuradores auxiliares de las 17 procuradurías tienen ya las indicaciones de las coordinaciones. Creemos en las coordinaciones interinstitucionales y hemos insistido mucho que en estos especiales momentos, que era con lo que comenzamos el conversatorio, las coordinaciones entre las instituciones es vital para no dejar de cumplir con nuestros propios mandatos. Nos queda pendiente el tema del presupuesto. Hubo un recorte significativo, más de medio millón de dólares para 2021, Procuradora. Nosotros confiamos, se nos ha indicado que tenemos alrededor de 600 mil dólares menos de nuestra asignación presupuestaria. Hemos mandado ya la justificación al Ministerio de Hacienda para que puedan ellos reflexionar un poco en todas estas necesidades que están viniendo a señalarse. Se nos ha informado que tenemos preliminarmente asignado 33.6 millones y en el 2020 hemos contado con 34.2 millones de dólares para el cumplimiento de todos estos mandatos. Así que yo confío en que el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa en sus momentos oportunos reflexionen. Reflexionen, todas esas son las áreas de atención de la Procuraduría. La Procuraduría es más allá de asistencia a un imputado o de pago de cuotas alimenticias. Son todas estas áreas de atención. Estamos creando nuevas unidades, por ejemplo, de atención virtual, para que las personas no tengan que desplazarse hasta la Procuraduría, sino que siempre haya una persona que pueda darles orientación, información de sus expedientes o pueda facilitarles para que cuando ya lleguen a abrir su expediente a los auxiliares, pues entonces ya lleven todos los documentos y no pierdan ese tiempo. Gracias, Procuradora, por habernos acompañado en la mañana de este 1 de octubre. Un día muy especial dedicado a la lucha contra el cáncer de mamá, al Día Internacional del Niño y, por supuesto, también al Día de la Persona Adulta Mayor. Un gusto haber hablado con usted. El gusto ha sido mío. Un saludo, bendiciones, que todos y todas podamos superar este tema. Cuidemos de nuestra salud mental y reconozcamos la necesidad de ser solidarios aún más en este tiempo. Buenos días.